Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo y voy a hacer una pregunta a Don Hugo Pereira y Doña Arancha Cabello ¿Era necesaria la alerta extrema por la dana? ¿Sí o no? Respóndame muy rápido Si los técnicos dijeron que sí, sí Totalmente sí y se está comprobando Tenemos al otro lado de Skype, telefónico, me parece que es a Don José Antonio Vera Buenas noches Don José Antonio Buenas noches Don Jesús ¿Era necesaria esa alerta extrema por dana? Y sobre todo pues como llegó desde el Ministerio del Interior a todos esos móviles Y como Madrid directamente se cerró Los restaurantes cerraron, las tiendas cerraron El Mercadona en 5 minutos lo cerraron El Ikea en 5 minutos lo cerraron Parecía casi una película de miedo Pero es verdad que se sabía que iba a haber Digamos, la gota fría en determinados sitios que iba a caer Pero esto de cerrar una comunidad autónoma ¿Cómo se cerró? ¿Usted qué opina? No, bueno, yo creo que siempre comentar a todo lo pasado Pues es muy fácil, ¿no? Pero, en fin, cuando ocurrió lo de Filomena Se criticó porque no se avisó a la gente Y ahora pues a lo mejor algunos critican Porque se ha avisado demasiado en exceso En principio, claro, uno dice Bueno, ha sido una dana dana como comparable con Filomena Pues evidentemente no Aunque es una dana, siempre es una dana Y el hecho de que haya habido tres muertos Y un montón de desgracias Tanto personales como materiales Pues, oye, merece la pena Que efectivamente no es que merezca la pena Que es obligatorio por parte de las autoridades Que se haga un aviso a la población Ahora, lo que ocurre es que Yo lo que veo es que esto está dentro de un entorno En el que, bueno, nos pretenden siempre trasladar la idea De que ahora las danas son más peligrosas que nunca, etcétera, etcétera Y en España pues siempre ha habido riadas Que es como se llamaban antiguamente Luego le llamaron gota fría, ahora son danas Otras veces son ciclogénesis explosivas Cada vez le ponen unos nombres más duros y más complicados Que a veces da la sensación como que es para asustar a la gente Y bueno, está bien asustar porque es evidente que el resultado No en todas partes, pero sí en muchas zonas de Madrid Y de provincias hemítrofes como Toledo Pues fue suficientemente duro y alarmista Como para que se pudiese producir Esa llamada de atención por parte de Protección Civil Ahora, ahí hay dos cuestiones Una la ha puesto sobre la mesa Santiago Abascal Que ha dicho Quizás lo que deberíamos hacer es preguntar a la gente Si quieren que se les manden esas alarmas tan extremas O ya uno se entera por los medios de comunicación Como de forma habitual A mí eso me parece correcto porque nos hemos dado cuenta de una cosa Que es que, por ejemplo, yo ayer no estaba en Madrid Mi teléfono no sonó, ni el de mujer No estábamos en Madrid, no sonó Pero a todos los que estaban en Madrid Toda mi familia de Madrid les sonó el teléfono Entonces te das cuenta de lo fácil que es que te localicen De que estés controlado por la autoridad que sea Y de que efectivamente puedan disponer de ti en un sentido u otro Cuando lo consideren oportuno A veces, como en esta ocasión, es un sentido siempre positivo Porque hay que alertar de algo que es duro y que se puede producir Pero vaya usted a saber en otras ocasiones Simplemente para que lo tengamos ahí en la cabeza para reflexionar Don José Antonio, dentro de lo que está pasando Lógicamente nos hemos tirado todo el verano Pues con el caso rubiales y con el cambio climático Cuando llega el calor, dicen que llega el calentamiento Llega el verano, dicen que es el calentamiento global Cuando llega el otoño Pues lógicamente también cambia la temperatura Hace menos calor Pero, ¿qué opina usted de que más de 1.600 científicos Desmientan la emergencia climática? Que dicen que cambio climático hay Que siempre ha habido Pero que están utilizándolo esto de forma sibilina Sobre todo para crear un miedo apocalíptico a toda la población De hecho, si leen los libros de los niños pequeños Están todo rato hablando del cambio climático y de salvar el mundo Si los científicos dicen que no hay esa emergencia climática ¿Por qué los políticos insisten de que o hacemos lo que ellos dicen O se acaba el mundo? Bueno, esto es evidente que forma parte de lo que se denomina la Agenda 2030 Y que viene de arriba Cuando de arriba viene de la Unión Europea Viene de los organismos globalistas De mundialistas Del Fondo Monetario Internacional La ONU, etcétera, etcétera Y por tanto es algo que nos va a llegar no solamente aquí Sino todo el mundo Hace poco veía un comentario al respecto De una persona a la que tengo el máximo respeto Que es Manuel Toaria Que era comentarista de meteorólogo en televisión Pero también en el diario El País Que me parece que es una persona Es un científico Pues con opiniones más que respetadas Y él decía que sí Que hay cambio climático Que el cambio climático de hecho se produce siempre Pero que está en contra De toda esta campaña de hostigamiento Que se está haciendo en contra De las emisiones de CO2 Porque lo que viene a sostener Es que el CO2 es absolutamente necesario Pero fíjese que lo último que ha salido Y que está ahora circulando Es que Bill Gates lo que está proponiendo Es una tala masiva Cuando digo masiva es brutalmente masiva De bosques ¿Por qué? Pues que se considera que son bosques viejos Y que ya no están cumpliendo Con su labor de excretar oxígeno Sino que lo que hacen es Simplemente echar CO2 a la atmósfera Vaya usted a saber A mí estas opiniones de geoingeniería Me parecen bastante peligrosas Yo creo que evidentemente Hemos hecho muchas barbaridades Y estamos haciendo muchas barbaridades Desde el punto de vista De la contaminación en el mundo Pero una cosa es eso Y otra es la emergencia climática Que nos pretenden decir Que todo lo que se produce ahora Por ejemplo en el mes de septiembre Pues es por culpa de la emergencia climática Y ya sabe usted Que los reflanes siempre están ahí Y todos los años se decía Que en el mes de septiembre El que no tenga ropa que tiemble O se decía también Que septiembre o seca las fuentes O se lleva los puentes Usted recordará que en septiembre Fue cuando se desbordó la presa de Tous No hace demasiado tiempo Cuando se produjeron Las terribles inundaciones en el País Vasco Fue a final de agosto Principios de septiembre Estas danas, riadas Estas gotas frías Pues iban produciéndose muchísimo tiempo Desde principios de siglo E incluso antes en España Porque es muy propio del clima Que tenemos nosotros Lo que pasa es que Ahora se pretende vender Como que Si esto no hubiera existido nunca Y oiga, esto no es verdad En España siempre hemos tenido riadas Yo conozco pueblos Que por razones familiares Pues fueron casi arrasados por riadas A finales del siglo pasado No del siglo XX Sino a finales del XIX O sea que fíjese Qué cosas pasaban ya en España En esa época Y sin embargo ahora Pues parece que estamos descubriendo Los mediterráneos En los Atlánticos Diciendo que Hay cosas que no han sucedido nunca Pues sí que han sucedido Lo que pasa es que Si por ejemplo Los bosques No se limpian Como se deben limpiar Desde hace 40 años Pues claro Los incendios Son más brutales Y se denominan De sexta generación Porque toda esa maleza Toda esa porquería Que se acumulan los bosques Y que las autoridades actuales No quieren limpiar Al final se convierten En pólvora Directamente En combustible Y por tanto se llaman Incendios de sexta generación Incendios propios De la emergencia climática Bueno Yo creo que todo Hay que matizarlo bastante Porque evidentemente Sí que hay una contaminación Que nos lleva a un riesgo De cambio climático Pero también es verdad Que muchas cosas Están exagerando Porque siempre han existido Y ahora parece como Si nunca hubieran ocurrido Don José Antonio Vera Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo del Rojo Reciba un gran abrazo Un fuerte abrazo Y muy buenas noches Buenas noches Don Hugo ¿Qué opinan usted? Bueno Después de lo que han dicho 1.600 científicos Demintiendo La emergencia climática Bueno yo creo que Evidentemente Siempre va a haber Digamos no haber consenso En muchas cosas Siempre va a haber personas Que opinen diferente Pero desde luego Yo creo que Negar a día de hoy Que existe un cambio climático Esto lo hablamos en su momento O que la actividad humana Puede influir en ese cambio climático Que desde luego Sí que ha existido De forma histórica Desde el origen de la Tierra Pero aquí la cuestión Que se está debatiendo Es hasta qué punto La acción antropológica Es decir La acción del ser humano Está por tanto incidiendo En potenciar Los cambios climáticos Que insisto Desde los inicios De los orígenes de la Tierra Pues se han ido existiendo A lo largo de la historia Las galaxiaciones Etcétera Bueno Pero insisto Negar que la acción del ser humano Potencia Agrave O influya En el cambio climático De la Tierra Yo creo que eso Es incuestionable Y que hay un consenso enorme Desde luego Hay discrepancias Sí la hay Es evidente Hay un consenso enorme También es evidente Y es un hecho objetivo De que hay un consenso enorme En tanto en cuanto Que la acción antropogénica La acción Por tanto Del ser humano Pues influye Digamos Potenciando Agravando Insisto Agravando Haciendo peor Agravando El cambio El cambio climático Segundo Y rápidamente Nadie En la Comunidad de Madrid Ha sido geolocalizado Nadie Absolutamente Nadie Ha sido geolocalizado Con esa alerta SMS Que lanzó Protección Civil Y decir eso Es simplemente O estar mal informado O si se está bien informando Mentir La alerta Digamos Que lanzó Protección Civil Ha sido Digamos Como llega Por ejemplo Por hacer un símil Grosomodo Como llega La señal de la televisión A nuestras casas Es decir Hay una estación base En cada zona Hay diferentes estaciones base Que han lanzado De forma unidireccional Una alerta SMS A nuestros móviles Y que por tanto Los móviles Que estaban cerca De esa estación base De la zona Pues han recibido la alerta Es decir Aquí nadie Ha geolocalizado A las personas Que se encontraban En la Comunidad de Madrid Y les han lanzado la alerta No Es decir Es como una emisión de televisión Hay una antena Y los móviles Que están cerca O digamos Cerca Me refiero A kilómetros En la zona De Digamos A la que llega la señal De esa estación base Pues ha llegado La alerta SMS A sus teléfonos móviles Pero desde luego Nadie ha geolocalizado A ninguna persona Ni el gobierno de España Ni Ayuso Ni absolutamente nadie Ha geolocalizado a nadie Con lo cual insisto Es muy peligroso Desinformar A la gente Porque lo que hablamos Mil veces A final se genera Una desafección Hacia el sistema Que no está avalada Por la realidad Bueno La pregunta antes Ha sido como muy escueta Hay que avisar A la población Cuando hay un aviso rojo Yo que he trabajado En la agencia estatal De meteorología Sí Evidentemente Sí Como lo han hecho No estoy nada de acuerdo Y yo creo que esas cosas Hay que pulirlas Hay que entenderlas Y saber como hay que hacerlo Respetando la libertad Individual de las personas Y si tengo cierto Cierta precaución Con todo este tipo De medidas Que están muy dentro De la agenda 2030 Donde si pretenden Pues meternos el miedo Que vamos a morir todos Con los fenómenos Climatológicos Y demás Cuando han existido Toda la vida Entonces Ese sí Era con matizaciones Y yo creo que Hay que hacerlo De otra forma Que estamos geolocalizados Absolutamente Cuando fue la pandemia Vino a los pactos de la villa Una persona De una empresa De telecomunicaciones Y sabían perfectamente Perfectamente Cuál era la población En cada uno De los municipios de Madrid Y si estaba multiplicada Por diez O cuánta gente Se había ido de Madrid Y lo sabían perfectamente O sea Nos están tomando el pelo Tienen toda la información Y yo sí tengo la sensación De que pueden hacer Un poco lo que les da la gana Y yo no soy De las que creo Que tenemos que entrar En esa rueda Y luego En cuanto al consenso Pues hay un libro Interesantísimo Que se lo voy a recomendar A Hugo Que es Te lo voy a recomendar No hay apocalipsis De Michael Selenberg Y es fantástico Ahora mismo Hay dos premios Nobel Que ya están diciendo Que esto es un gran timo Y que Además hay una cuestión Muy lógica Arantxa Espera un segundito Voy a leer la noticia Porque es Clauser Afirma Atención a esta noticia Dice Cambio climático No causa eventos Climáticos extremos Dice La verdad real Es políticamente incorrecta Lo dice Un premio Nobel Claro Pero además Esto lo hemos visto El otro día Realmente no somos capaces De predecir Yo también ahí tengo Cierta discusión Yo creo que la agencia estatal De meteorología Tiene muy buenos técnicos Yo he trabajado con ellos Y yo creo que también Hay que ver Que está pasando en la agencia Porque yo he visto Como han predicho Con una hora de antelación Donde iba a caer la nube Entonces yo creo que El sistema de alertas Tenían que haber desactivado Por ejemplo en Madrid El rojo Y haberlo pasado a Toledo No sé ¿Qué está pasando ahí? Porque oye Los funcionarios Si son cuatro Pues a lo mejor Tenía que haber 20 Digo funcionarios Como especialistas Que tengan que trabajar en esto Y te recomiendo Este libro Hugo Porque explica perfectamente Cuáles son los datos Datos científicos Y mediciones Y entonces Todo ese alarmismo Que quieren introducir En la sociedad Bueno Tiene otras motivaciones Y ese libro de verdad Que es muy 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 interesante Y esos dos premios Nobel Que están diciendo Contra Toda esa opinión pública Generada Con mucho dinero Porque todo esto Se ha generado con mucho dinero Y lo están haciendo Ciertas élites Pues para tener Asustada a la población Pues yo creo que Hay que irle rebatiendo Perder el miedo Y que la gente se entere De que oye Que nos vamos a morir todos Pues todavía Si parece que nos vamos a morir Pero desde luego Que esas cosas Como ha dicho El señor Vera Están ahí Y yo creo que tenemos Que estar muy alertas Y exigir A nuestros políticos Que tomen medidas Para que Todo este Gran Bulo Pues hombre Yo creo que Tiene que salir a la luz Y que tengamos Las precauciones Que tenemos que tener Y ver la realidad Como la tenemos que ver Pero no más allá Bueno yo aquí voy a jugar Con un poco de ventaja Me he reservado al final Como director de seguridad Y profesor en el área Jurídica y técnico profesional En temas de seguridad Y en gabinetes de crisis En esto yo quiero poner un ejemplo El 12 de diciembre del 2004 En el minuto 88 ETA llamó al Bernabéu Cuestión que yo viví directamente Con Julio Zendán Y se tuvo que tomar una determinación Había que desalojar Ahora pregunta Había que desalojar el Bernabéu Sí o no En virtud de esa llamada de ETA El 12 de diciembre del 2004 En el minuto 88 Evidentemente se desalojó El Bernabéu En seis minutos y medio Y fue un auténtico éxito Cuestión que luego no se sustanció Por lo cual no se encontró Ningún artefacto Y fue una falsa amenaza Pero evidentemente Prima la seguridad de las personas Y prima evidentemente Lo que representan Las circunstancias Por supuesto superiores A las circunstancias inferiores Evidentemente ante una alerta Debe existir siempre Que primen el derecho De los españoles y de España Antes de los derechos individuales Que puedan existir Dicho esto Y vuelvo a repetir Que iba con un poco de trampa Y me vais a perdonar Modestamente Que haya hecho alusión A mi amigo Julio Zendán Que fue director El que mandó desalojar Ese campo de fútbol Tan bonito que tenemos ahora Como es el Santiago Bernabéu Y voy a ir precisamente A lo segundo A lo que encontramos en este momento Con el tema del cambio climático Estamos hablando de potenciar O influir directamente el hombre Cuando estamos destruyendo las presas Cuando estamos destruyendo Absolutamente Todo aquello que representa Nuestras entidades naturales Y cuando estamos destruyendo Absolutamente La riqueza nacional Que representan nuestros bosques Nuestras presas Y nuestra ganadería Y nuestro agua Que también encontramos Y que cuando tenemos Estos diluvios Y tenemos estas gotas frías Que así se han llamado Toda la vida Hacían muro de contención Evidentemente Hugo Tú hablabas De el hombre Potencia e influye Pero repito Por acabar la frase El hombre puede potenciar O influir Cuestión que no está aprobada A prueba de ello Que repito Habéis dado los argumentos suficientes Y repito No potencia ni influye Determinantemente Repito Y por eso quiero concluir la frase Determinantemente Hacia un cambio climático Que no es otra cosa Que la agenda 2030 2050 O un negocio Para un señor como Al Gore Que se ha hecho millonario Escribiendo mentiras En su propio libro Pero vamos a ver Es decir Que no se puede hacer un debate Reduciéndolo Al absurdo todo Es decir Evidentemente Evidentemente Hay muchísimo más con eso Como decía Muchísimos otros expertos Yo no soy experto Y no he trabajado En la EMET Y yo no soy una persona Digamos No he estudiado ni física Y evidentemente No puedo dar unos argumentos Como sí que lo han dado Y a día de hoy Lo siguen dando Tantos otros expertos Que son mayoritarios Muchos más Los que sí que avalan Que la acción del ser humano Afecta al cambio climático Y que son Insisto Muchos más Los científicos Los expertos Por tanto Que dan ese tipo de argumentos Que no Los que van en contra ¿Usted sabía que hace 10 años Que no suben las temperaturas? Pero es que no estamos hablando De que si suben Si bajan O si suben un grado O menos grado Estamos hablando Hasta qué punto El ser humano La acción del ser humano Y sobre todo Postergada en el tiempo Pero determinantemente O no determinantemente Pero que eso No, no Es que es lo importante Repito, es lo importante Puntualicemos La inmensa mayoría La inmensa mayoría De científicos Dicen que sí Que determina Y que determinará No, es determinante No, es determinante Tenemos una pregunta Claro Hay muchos más científicos Yo tengo que hablar En boca de los científicos Lo que se ha convertido En un negocio En un negocio Para la agenda 20-30-20-50 Eso es la verdad Pero vamos a ver ¿Qué es la agenda 20-30-50? Es una serie de parámetros Es una serie de líneas De actuación a seguir Digamos a largo plazo Que nos están imponiendo Pero es determinante O no es determinante Es determinante O no es determinante Yo creo que sí Que es determinante No, no lo es No lo es Está comprobado No lo es No está comprobado No está nada comprobado Es decir Que nosotros atendamos En virtud A potenciar o influir Es falsacionismo Es que el tiempo También potenciar Sobre las decisiones De los seres humanos Si no vamos contra el tiempo Decir que está comprobado Es ir en contra de la ciencia Porque la ciencia Es falsacionismo Es decir Es falsar las teorías Es estar en constante investigación E ir falsando las teorías Que están viviendo Eso es la ciencia Y hay muchos Pero en concluyo No es ningún dogma de fe Lo que hay Es una cantidad ingente De científicos Que avalan Que la acción del ser humano Potencia el cambio climático Pero determinantemente O no determinantemente Cuando Copérnico dijo Que la tierra giraba Alrededor del sol ¿Cuántos había en números? Es que no se trata De eso Se trata de datos Yo Como tengo más años que tú Pues conozco a mucha gente Y conozco a gente Que se dedica a esto Y te dice Es que yo no puedo decir Lo que realmente pienso Porque me quitan El proyecto de investigación Porque me vuelvo Un perseguido Y es que estamos En un momento Donde estamos volviendo Quizás A ciertas actitudes Que creíamos olvidadas De censura total ¿Por qué? Porque hay gente muy poderosa Que cuando sale Un científico Diciendo la verdad Van a por él Y lo silencian Les hacen la muerte civil Y te lo digo Porque me lo han dicho Científicos Y yo sí que he hablado con ello Y lo único que te pido A ti Y le digo a la gente Que nos esté viendo Es que busque información Que no se quede Con lo que le dice Antena 3 En el telediario Que es espantoso O en la 5 Que vaya Y que busque la información Que hay libros Que hay científicos Que están siendo muy valientes Que los están persiguiendo Y gente muy potente Que da muchos datos Y te explica Realmente cuál es La evolución del clima No puede ser un dogma de fe Eso ya pasó Y eso era de la edad media Pero vamos a poner Pero Arantxa Vamos a poner el caso No es un dogma de fe Vamos a poner ese caso Efectivamente Vamos a decir Que la acción del ser humano No tiene una influencia determinante Sobre el clima Y que por lo tanto No potencia el cambio Es el sol Vamos a ponernos hoy En ese supuesto ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Para investigar E implantar energías renovables Digamos Coches eléctricos Que son desde luego Muchos menos Muchos menos Aquí no está imponiendo Nadie nada Aquí No, no se está imponiendo Es que esto De la agenda de Internet Es decir Para empezar La Unión Europea La Unión Europea Tiene una serie de competencias Delimitadas Delimitadas En los estados miembros Que de forma voluntaria Se han adherido A una Unión Europea Y que le han otorgado Y que le han Porque 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 España 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 Al igual Porque España España Al igual Que otros Estados Otros países Se han integrado En una cosa que se llama Unión Europea De forma voluntaria Y han dicho Que hay una serie De competencias Una serie de competencias Delimitadas En las que sí que tiene Vamos Jurisdicción La Unión Europea Insisto Delimitadas Es decir La Unión Europea Pero insisto Tú estás de acuerdo A ti te parece bien Que mandes Alguien Que no has votado Insisto Hay una serie de competencias Muy delimitadas Que tienen Las libertades Porque te dicen Que por cuestiones De cambio climático Que es un dogma de fe Que no se puede cuestionar Resulta que a ti Te limitan las libertades Tú ya no puedes tener Un coche de combustión Pero insisto ¿Qué problema hay En ir hacia un futuro Menos contaminante Hacia un futuro De energías renovables Pero ¿Qué problema hay? Ninguno Hasta que me dicen Que yo no puedo usar Mi coche Que me compré Hace 20 años Porque yo no tengo dinero Para cambiarme un eléctrico Porque entonces Por cierto Que me te diga la verdad Que un coche eléctrico Contamina mucho más En su construcción Y no sabemos ¿Qué van a hacer Pero mira También Estas cosas Que se llaman móviles Antes eran imposibles De comprar Porque eran muy caros Y ahora mismo Gracias al capitalismo Gracias a la competencia Gracias a la competencia Gracias a que las empresas Se pusieron a investigar Y a producir Más cosas como estas Que se llaman móviles Ahora mismo Cualquier persona Se puede comprar un móvil Porque por 50 euros Puede tener un móvil Entonces Por lo mismo ocurrirá Con los coches eléctricos Entonces insisto Aún Digamos Aún toda esa gente Que niega el cambio climático La acción tropogénica Que está en contra de todo Y que el sistema es muy malo Y que son todos muy malos Y que vamos Y que esto es un desastre Pero aún ese tipo de gente ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Yendo hacia un futuro De energías renovables De la acción futura Menos contaminantes Que no puede existir La gente con coches De más de 20 años ¿Qué problema hay? Quisiera hacerte una pregunta Y hacerle ser a todos los espectadores Hugo Y también va a todos los espectadores Puesto que esto es Una cadena abierta Y una cadena libre ¿Tú estarías de acuerdo Con el vaticinio La predicción que hizo Al Gore En el cual dijo Que en el año 2025 Tendríamos una crisis Por cambio climático Esa es la pregunta que te hago Y esa es la pregunta Que hago a los espectadores Pero es que yo no voy a entrar En casos concretos ¿Va haber en el 2025 Una crisis por cambio climático? También decían que en el año 2000 Va a haber el fin del mundo ¿Va haber una crisis Por cambio climático En el año 2025? Pero insisto Que yo no voy a comentar Que yo no voy a comentar Cuestiones concretas Que dice una persona ¿Va a haber una crisis En el 2025 Por cambio climático? Parece que no va a haber una crisis En el 2025 Sobre el cambio climático Parece que vamos a seguir Todos vivos Pero vamos Yo no soy capaz de decir Lo que voy a hacer mañana Mucho menos en el 2025 Pero insisto ¿Pero qué tiene eso que ver Con decir Que tenemos que ir Hacia un futuro De energías renovables Hacia un futuro Menos contaminante Hacia un futuro Pues de transportes públicos Pues sí Pues sí Potenciando Las libertades individuales Pero es que a mí Perdona A mí nadie A mí nadie me prohibió A mí nadie me prohibió Comprar un coche De mí Señor Hugo Y señor Arancha Simplemente El tema Como lo veo yo Es que con algo Que se ha creado Que no está demostrado Científicamente Porque hay discrepancia Y los datos Es que hay discrepancia En todo Así es la ciencia Efectivamente Es que hay discrepancia En todo Pero esa es la excusa Para que nos pongan Más impuestos verdes Para hacernos restricciones A la movilidad Para que nos digan Que no podemos comer carne Para que nos digan Que es que estamos contaminando Y que nos quieran poner Un crédito social Y a eso avanzamos Arancha Arancha Tú que eres concejal En el intento de Madrid Si no me equivoco Esa nube de contaminación Que está en Madrid En muchos casos Eso no afecta a la salud De las personas Bueno pues mira Entonces El Madrid El Madrid 360 Bueno pues delimitar Te voy a regalar Te voy a traer El próximo día Dame tu Whatsapp Te lo voy a pasar por Whatsapp Eso no afecta A la salud de las personas El informe Que hemos encargado A los técnicos Para que nos digan De dónde se produce Cómo se produce Y si ha tenido efecto O no el Madrid Central Y sabes que te digo Que te vas a sorprender Pero es decir Que aquí hay opiniones Para todos No opiniones para todos No datos Sí Hay opiniones Y los datos Y también Por supuesto Y eso es la ciencia Y sobre todo No pensar Pero incito Decir No rápidamente Decir 15 segundos Que una nube De contaminación Que está por encima De la ciudad Como Madrid Otra ciudad Eso no afecta A la salud de las personas Yo creo que es Ilógico Absolutamente Decirlo Lo que hay que decirle A los ciudadanos de Madrid Es que nosotros Hemos hecho un estudio Un estudio Para saber Cuál era la calidad De Madrid De la idea de Madrid Que es una calidad Buenísima Buenísima Que lo sepan Que nadie se muere en Madrid Por la De Madrid Ir a las Islas Cíes Ir a mis Islas Cíes Gallegas Será mucho mejor Estar bajo una nube De contaminación Don Hugo Pereira Muchísimas gracias Dona y a Arancha Si le sirve de consuelo Yo creo que es una mujer Con mucha lógica Muchísimas gracias Yo no pierdo la esperanza Señor Armado Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo al Rojo Y amigos A todos ustedes Muchísimas gracias Por haber estado detrás De las pantallas En este primer programa Del Mundo al Rojo Recordarles que sean buenos Que Dios le bendiga Y que Dios bendiga A la Madre Patria Mañana Os esperamos A las 10 A la Madre Patria